¿Qué es el cierre de una actividad que venimos desarrollando durante el ciclo lectivo? Es una articulación entre la Dirección de Cultura y algunas escuelas primarias de la ciudad que consiste en propiciar un espacio para que los chicos se encuentren con lo que sería el canto coral. Este año hemos trabajado en tres escuelas, Álvarez Condarco, Bernabé Fernández y Nueva Latinoamérica, enviando a dos profesoras que pertenecen al Centro de Educación Musical, Mariela Pagani y María Victoria Salas, que han trabajado con los alumnos de esas escuelas, creando un espacio para que los chicos puedan encontrarse con esta forma de cantar que es en grupo y ha tenido la característica de que es libre, o sea, no es una actividad obligatoria para los chicos, sino que está articulado en las escuelas para que sea optativo. Y el año pasado cuando hicimos el cierre tuvimos una sorpresa muy grata de ver a los chicos cantando, siempre que uno ve a los chicos cantando es conmovedor y maravilloso verlos disfrutar de la música y este año hemos podido ampliar el número de escuelas a tres. Así que bueno, es el cierre y el año próximo vamos a seguir con este proyecto. La verdad que estamos muy contentos, felices, porque bueno, como bien lo describieron recién, esto del espacio cultural, de lo que es el de la gestión de Daniel Gómez Gestera, viene creciendo año a año con la participación de los coros, en este caso en particular, pero también todas las muestras de cierres anuales que tenemos a través del director de Cultura, Daniel Grana. Así que muy contentos y ahora vamos a darle paso a las profesoras para que nos cuenten esta actividad de hoy, que se hace en Parque Estancia La Quinta, un lugar que se ha reivindicado y la verdad que es muy hermoso. Sí, bueno, nosotros empezamos, en mi caso, el año pasado a mitad de año, así que fue un trabajo corto el año pasado, pero este año ya pudimos reforzar, se han sumado más niños y esperemos que esto siga creciendo porque la actividad coral es una de las actividades más sociales que hay dentro de la música, donde uno comparte la voz con sus pares y forman entre todos una sola, y ese para mí es el objetivo principal de la actividad. Bueno, sobre todas las cosas lío, pero aparte de eso, aprendieron mucho a cantar. Nosotros este año podemos empezar en la Escuela Álvarez Condarco, yo estoy en la Bernadette Fernández desde el año pasado y ahora este año también con la Escuela Álvarez Condarco. Y la verdad que es muy lindo porque es un programa que parte de la MUNI, o que tiene, digamos, nacimiento de la Municipalidad en una idea de la Dirección de Cultura, y lo que hace es como generar un trabajo en equipo, un tema de conducta, también la apreciación de la música de una manera diferente, el entender que son parte de un grupo, que se tienen que cuidar, que tienen que estar presentes también, porque si no, no funciona, digamos, no anda, con uno solo no hacemos nada. Así que bueno, mucho trabajo, pero muchísima satisfacción. Generalmente este tipo de trabajo nos da mucha satisfacción. ¿Qué interpretan? Y hacemos obras populares, generalmente, de algunos otros idiomas posiblemente, pero siempre algo que pueda llegar a ser divertido para los chicos, algo que los disfruten y que les guste cantar, después ya tienen también que memorizar. Así que bueno, sobre todo que lo disfruten, es lo más importante.